La tecnificación del campo es uno de los pasos necesarios para obtener mejoras en las cosechas de los cultivos. Un ejemplo de esto es el cultivo del algodón, que puede ser atacado por distintas plagas como el gusano tabacalero, el gusano bellotero, el picudo del algodonero y el gusano rosado, y que se ve beneficiado por el uso de variedades mejoradas. La producción tecnificada de este cultivo comienza por el uso de variedades mejoradas biológicamente, las cuales son más resistentes a plagas y enfermedades, como lo explica Refugio Esparza Reyes, productor de algodón en la comunidad de San Marcos, en la región de La Laguna. Tratamos de meter variedades que son precoces para terminar el ciclo lo antes posible, porque al final, como te digo, es la plaga del picudo. Ya cuando estaba fuerte, nosotros ya terminamos, la planta ya rindió y ya está maduro, ya no nos afecta tanto. El gusano rosado puede dañar del 20 al 40% del cultivo. El picudo del algodonero, nativo de nuestro país, puede dañar hasta el 100% del rendimiento de la fibra y su combate representa alrededor del 40% de los costos de inversión. La producción de algodón abarca la mayor parte del año. En marzo se comienza con la preparación de la tierra y la recepción de agua. 15 días después, se rastrilla para después iniciar con la siembra de semilla. A los 60 días, se hace el primer riego, llamado de auxilio. Después se riega cada 20 días. En el mes de septiembre, se comienza con la cosecha, para la que se utiliza maquinaria especializada que pisca y recolecta el algodón. La cosecha se vacía en un modulador, el cual empaca las bolas de algodón. Cada día, con esta tecnología, se pueden cosechar hasta 52 toneladas de algodón. De ahí, el algodón pasa a la despepitadora, en la cual es limpiado y empacado en pacas de 227 kilos de peso, las cuales son vendidas a la industria textil. Esparza Reyes resaltó los beneficios del uso de la tecnología con este cultivo. Hace cuenta que antes se producían de 3,5 a 4 toneladas y ahorita andamos en 5,5 y 6 toneladas en buen promedio de kilos de algodón en hueso por hectárea. En la región Laguna, que comprende 15 municipios de los estados de Durango y Coahuila, son alrededor de 15 mil las hectáreas sembradas de algodón, las cuales producen alrededor de 112 mil pacas cada temporada. Para José Refugio Esparza Villalobos, algodonero desde hace 62 años, la tecnología y mecanización de este cultivo beneficia los ingresos de los productores. Con el nuevo sistema del riego preparatorio y los tres auxilios, se da una variedad más precoz. Se da muy buena cosecha en el tiempo más corto. Entre más se prolonga el cultivo, más cuesta. Entre más corto es más barato. El algodón es una de las principales materias primas para la industria de la confección y el vestido, pero también se usa en la fabricación de billetes, aceite, jabón, pólvora y combustible para cohetes.